Vamos a comenzar con una pregunta que, por ser de Falcón, yo le tengo a D.J. Wartel, más o menos. Me gustaría saber, por ejemplo, cuál es tu artista favorito de salsa y si has tenido algún problemita con ese cantante. Mira, mira, es una pregunta, una pregunta, de verdad que es una pregunta difícil. Oye, pero ya, pero Gordito empezó con una pregunta candidata. No, y me dijo loco. Yo no sabía que hayas tenido un peo con cantante, yo también que lo sabía. No, 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 no. No he degré lo que pasó, y en verdad me he dado loco, hermano. Pero, yo soy fanático de que yo soy sarsero, que si yo no me acuerdo, es de Willy Gozari. Entonces hubo una polémica, que lo que él dijo, ojo, lo que él dijo para mí tiene razón. No me gustó cómo lo dijo. Entonces yo saqué un meme, porque él se molestó porque habían D.J. que ponían las músicas lentas. Entonces lo que no me gustó es que pedió de Venezuela, o sea, lo digo, algunos DJs y ya, creo que los DJs de Venezuela, lo metió todito ahí y me decepcionó, pues. Y yo dije, bueno, colocaba música de él, pero igualito, como Maduro pensé ya, y si yo con la música de él, pues ya, se me olvidó eso, entonces fue un concurso, cuenta nueva, pero la verdad es verdad, mi canal favorito es el Willy González. Sin memoria, papá. Bueno, pero llegó en algún momento, llegáis la interacción de esta situación? Sí, 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 por cierto, un amigo mío, en pura, sale su entrevista, y en el audio que era guante, el DJ venezolano, hasta después de eso, me sacó como un meme, porque yo con lo que dos me cae lenta, ¿verdad? Como después del problema, yo dije, ¿sabes mi YouTube? Sí, o sea, yo tengo un video de él, pues mezclamos la música letra, como para aplicarlo más, si yo dije, si la quité rápido, paga. ¿Lo que a ti te gusta los problemas? Pero después tú no puedes pensar con cómo ser humano, que te equivocamente, así que lo reconozco, sí, pero después tú no puedes pensar bien, ya, entiendes las ojos, ¿me entiendes? Ya, lo que nunca toca, como lo digo. Pero igual, mire, meto para el video. Saludos, mi gente, por aquí DJ Walter, seguimos grabando Salsita. Esta vez grabaremos el mix de Willy González, 1992, álbum completo, se titula Justo a Tiempo, ¿ok? Espero que les guste, mi gente, y comenzamos así. Si supieras cuánto significa ella para mí, jamás me pedirías lo que tú me pides hoy, dejar su amor, es todo para mí. Si supieras que ella es la razón de mi existir, que es ella mi esperanza, es ella mi felicidad, es todo lo que quiero, es ella mi libertad. Si supieras cuántas veces he llorado en su hombro, he sentido en su silencio, su amor con mí. Y es que hemos compartido nuestros triunfos y fracasos, y es que ella es de mi vida, lo que más yo necesito, y es que ella es lo más importante para mí. Si supieras que no vale la pena insistir, que no debes confundir, un simple amor de amistad que yo te entregué, con toda sinceridad. Si supieras que ella es la razón de mi existir, que es ella mi esperanza, que es ella mi felicidad, es todo lo que quiero, que es ella mi libertad. Si supieras cuántas veces he llorado en su hombro, y he sentido en su silencio, su amor por mí. Y es que hemos compartido nuestros triunfos y fracasos, y es que ella es de mi vida, lo que más yo necesito, y es que ella es de mi vida, lo que más yo necesito, y es que ella es lo más importante para mí. Si supieras cuántas veces he llorado en su hombro, y he sentido en su silencio, su amor por mí. Y es que hemos compartido nuestros triunfos y fracasos, Es que él es de mi vida, lo que más yo necesito Y es que él es lo más importante para mí Si supieras cuántas de él Justo, a tiempo Fue tu mirada sensual, tu manera de hablarme Algo me iba trayendo hacia ti ¿Cómo? Como un imán Fue tu inocencia quizás que burló mi experiencia ¿Cómo pudiste adueñarte de mí? De forma total Despertaste en la pasión en mí Y ahora me encuentro Entre la tierra y el cielo Volando por todo tu cuerpo Tú la llamaron el fuego Quedarte muy dentro de mí Entre la tierra y el cielo Volando entre lumbes me siento Despertando en un sueño Abaneciendo junto a ti No habrá nadie más Se lo puedo hasta jurar Que pueda amarme así Gracias por el apoyo agradecido de corazón Recuerden que no soy yo Somos nosotros Fue tu inocencia quizás que burló mi experiencia Entre la tierra y el fuego Entre la tierra y el cielo Volando entre lumbes me siento Despertando en un sueño Despertando en un sueño Amaneciendo junto a ti No habrá nadie más Te lo puedo hasta jurar Que pueda amarme así Para los que pueda amarme así Para los que no saben DJ Walter Es fanático de Willy González Después les cuento esto Entre la tierra y el cielo Volando por todo tu cuerpo Lindo momento Ahora me encuentro Postrado en tu cuerpo Buscando amor Entre la tierra y el cielo Volando por todo tu cuerpo Lindo momento Cabalgando en tu piel Soy prisionero De tu misterio Que lo quiero y el cielo Saludos a la gente de J20 El tema, el pana Jordi Su esposa Gaby Gaby quedó tiesa Quedó eliminada Como dice Willy González ¡Oh sí! En la tierra y el cielo En la tierra y el cielo En la tierra y el cielo Y coincidimos Lindo momentos De tal manera Que son tus besos Mi alimento En la tierra y el cielo 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 Y sigue Lindo momentos El mundo con su rumbo afuera Y nosotros amándonos ¡Oh sí! En la tierra y el cielo En la tierra y el cielo Album justo a tiempo 1992 1992 ¿Qué hacías? ¿Qué hacías? Yo tenía ocho años Imagínense En la tierra y el cielo Unidos amamos Más de lo debido En la tierra y el cielo Nos atrapamos sin huir De nuestra red Que juntos hicimos Más de lo debido En la tierra y el cielo Con tu cariño Atado al mío Más de lo debido Y en esos momentos Me pregunto Cómo tú me has excitado Más de lo debido Más de lo debido He aprendido la lección Con tu pasión Más de lo debido La ilusión La ilusión La ilusión Más grande De toda mi vida Oh, ¡y brother! Es tenerte Y saber que eres mío De sentirte En cada parte De mi piel ¡Woohoo! Quiero Conquistar Y ser dueño De tu mirada Que me quites el difícil sabor, que tú pongas el motivo a mi existir Si tú fueras mía, no daría ni un minuto en abrazarte Disfrutaría el momento de besarte De entregarnos en las noches de placer Si tú fueras mía, te llevaría ante Dios a bendecirte Y a jurarte nunca yo pienso herirte Y a ponerte en sus manos nuestra unión Si tú fueras mía, no pondría ni un porqué a mi existencia Añoraría el calor de tu presencia Me entregaría como a nadie con amor Si tú fueras mía Quiero conquistar y ser dueño de tu mirada Que me quites el difícil sabor a nada Que tú pongas el motivo a mi existir Si tú fueras mía, no dudaría ni un minuto en abrazarte Disfrutaría el momento de besarte De entregarnos en las noches de placer Si tú fueras mía, te llevaría ante Dios a bendecirte Y a jurarte nunca yo pienso herirte Y a poner en sus manos nuestra unión Si tú fueras mía, no pondría ni un porqué a mi existencia Añoraría el calor de tu presencia Me entregaría, me entregaría como a nadie con amor Si tú fueras mía Cuánto yo daría por tenerte si tú fueras mía Hasta el fin del universo encontraría Si tú fueras mía Añoraría por tenerte si tú fueras mía Ilusiones, fantasías y mentiras que tú añoraría Añoraría por tenerte si tú fueras mía Quiero que tú entiendas que jamás pienso herirte que te amo Ay, cómo te quiero ver Ay, cómo te quiero ver No hay más No daría por tenerte si no quise sentirte No te imaginas, cómo te amaría ¿Cómo te amaría por tenerte si sentirte? Abregaría los momentos dulces de tu piel cada mañana Esa que tú ves por ahí que hoy tú llamas Otro poquito más Mujer de malvivir Mujer de malvivir Una vez tuvo ilusiones Igual que tú Una vez amó tan fuerte Cómo amas tú Cómo amas tú Esa Una vez supo entender Loco y no entiendes Por falta de madurez Y me preguntas Y me preguntas ¿Por qué la conozco bien? Y es que no sabes Esa mujer yo amé Y así se pone su vestido viejo Caminando en soledad Buscando a alguien a quien amar Viviendo entre aventuras y deseos Sabiendo que al final Nada te encontrará Esa 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 Sabiendo que al final, nada de él se encontrará Esa 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 Willy González, 1992, justo a tiempo Y así se pone su vestido viejo, buscando a quien amar Si una vez tuvo ilusiones y medidas, como tienes tú Y así se pone su vestido viejo, buscando a quien amar Si la ves por ahí, no, no la busques así Y así se pone su vestido viejo, buscando a quien amar Porque esa que tú llamas mujer te va a vivir, yo la sentí Casi se pone su vestido viejo, buscando a quien amar Me dijo como amiga, que buscara a alguien como tú Y así se pone su vestido viejo, buscando a quien amar Que me diera el amor, que no me pudo dar Y así se pone su vestido viejo, buscando a quien amar Viviendo entre aventuras, sin deseos, va por ahí Y así se pone su vestido viejo, buscando a quien amar Mírala como va, respira como siempre Por ahí, besa, besa, besa Vigiendo a quien amar Mírala como va, con tu mirada sensual Por ahí, besa, besa, besa Rompiendo corazones Pero sin tener a quien amar Mírame, no sé qué más te puedo ofrecer Te he dado más de lo que podía darte Te he dado todo mi amor Todas mis ilusiones Todo mi corazón, háblame Quiero que me digas la verdad No quiero hipocresías y mentiras No quiero más falsedad Dime que nunca me quisiste No te importó mi sacrificio Tanto amor que te di No supiste valorizarlo y se escondió En los recuerdos de una ilusión Tanto amor que te di Tú jugaste con mis sentimientos sin compasión Destruiste mi vida y sin razón Esta mezcla promete Se acordarán de mí Detente No, no llores más Pues no voy a creerte Lo hiciste tantas veces y me engañaste No voy a volver a caer de nuevo en tu trampa Como me pasó ayer Tanto amor que te di No supiste valorizarlo y se escondió En los recuerdos de una ilusión Tanto amor que te di Tú jugaste con mis sentimientos sin compasión Destruiste mi vida y sin razón Tanto amor que te di Tanto amor que te di No supiste valorar el amor que te di Tú me tienes tan herido Confundiendo mi cariño Tanto amor que te di Yo no entiendo por qué tú Heriste mis sentimientos cuando mi corazón Te hacía tan feliz Tanto amor que te di Batalla No quiero hipocresías No quiero más mentiras Que mi alma muere en vida Tanto amor que te di Y si tú dices que me quieres Acabemos de una vez Porque me siento tan indignado Tema que traen recuerdos ¿Qué recuerdos te trae a ti? ¿Qué si te acuerdas? Díganlo, díganlo Los leo, los leo, los leo DJ Walter más sonado en todas mis redes sociales Gracias por el apoyo Agradecido Tanto amor que te di Tú sabes cuantas veces yo te di Mi amor y mi cariño Y he entregado todo Y tú y tú Tú has jugado conmigo Tanto amor que te di Por favor yo te lo pido No trates de volver a revivir Aquel pasado marchitado Tanto amor que te di Yo no te perdonaré Estas cosas que me hiciste Porque me hiciste sufrir Tanto amor que te di Arruinaste Estas ilusiones sin compasión Destruyendo mi vida y sin razón Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Aquellas cosas que el tiempo no olvidó Aún están presentes Aún siguen latentes tus recuerdos Las que les gustan a Jordi, vale En mi corazón Ha sido imposible Sacarte de mi ser Aún llevo grabados Tus deseos en mi piel Y en cada parte mía Y en el silencio más profundo Escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás saltada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No lo consigo No lo consigo Ay amor Me haría todo por tenerte hoy Junto a mí Olvidar el pasado que nos separó Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Aquella flor Aquel beso Aquel adiós No son viejos momentos Que se olvidan con el tiempo Y mueren Sin una razón Ha sido imposible Sacarte de mi ser Llevo grabados Tus deseos en mi piel Y en cada parte mía Y en el silencio más profundo Escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás saltada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No lo consigo Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás saltada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar Yo lo consigo Ay amor Daría todo por tenerte hoy Junto a mí Olvidar el pasado Que nos separó Es que no puedo Sacarte de mi mente He cometido un error contigo En la cual me siento aquí Arrepentido Es que no puedo Sacarte de mi mente No, no supe valorar tu amor Cuando crecí es tu calor Con toda pasión Y recuerda los domingos Y como Hay pa' manabres No me pude dar cuenta De esas pequeñas cosas Es que no puedo Sacarte de mi mente Ha sido imposible Sacarte de mi ser Y de mi piel Es que no puedo Sacarte de mi mente He tratado de creerme Que lo que yo siento No es amor Es que no puedo Sacarte de mi mente Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Son difíciles de olvidarlas No hace falta No hace falta besarte Para probar tu boca Sé que es como la fruta Prohibida, jugosa No hace falta abrazarte Para sentir tu cuerpo Sé que es como la seda Más pura, más tersa No hace falta que hables Para saber que piensas No hace falta tocarte Para saber que quemas Esa forma que tienes De hablar con los ojos Siempre provocando Siempre provocando Tienes el misterio Que a mí me enloquece Y aunque no lo digas no Sabes que me tienes Y te gusta verme así ¿Por qué? Porque te divierte ¡Woohoo! Willy González Justo a tiempo Completo, completo ¡Woohoo! No hace falta un milagro Para que seas mía Solo que me conozcas Y tú lo decidas No hace falta que hables Para saber que piensas No hace falta tocarte Para saber que quemas Esa forma que tienes De hablar con los ojos Siempre provocando Siempre provocando Tienes el misterio Que a mí me enloquece Y aunque no lo digas no Sabes que me tienes Y te gusta verme así ¿Por qué? Porque te divierte Gracias por el apoyo Mi gente Willy González Uno de los mejores Salteros románticos Esa forma que tienes Que hablar Con tus ojos Provocando Así me gusta que lleves Mi corazón A esta situación Esa forma que tienes Que hablar Con tus ojos Provocando Sin frenos Llévate mi vida Sin nada que te detenga Esa forma que tienes Que hablar Con tus ojos Provocando Siempre provocando Con tu mirada sensual Así me gusta ¿A quién te gustaría Próximo mix? ¿Qué cantante? ¿Qué álbum? ¿Qué año? Y activo en las redes sociales Con las rumbas En cada ciudadano de Estados Unidos Gracias por el apoyo Esa forma que tienes De hablar Con tus ojos Provocando No hace falta sentir El calor de tu piel Si al mirarte Me siento Atrapado Esa forma que tienes De hablar Con tus ojos Provocando Que tú tienes La María Que me hace recuperar Las caricias Que deseo Provocando Provocando Mi vida Siempre andas tú Provocando Y te divierte Al seducirme Con tus encantos Provocando Mi vida Siempre andas tú Provocando Tú, tú Caminar Me tienes Desquiciado Provocando Mi vida Siempre andas tú Provocando Mechicera del amor Me tienes Desembrado Provocando Mi vida Siempre andas tú Provocando Solo lo que quieres tú Es tenerme a tu lado ¿Sabes quién? Dime amor ¿Por qué no estás conmigo? Willy González ¿Quién soy yo? Si no es que tú Un cariño Justo a tiempo Dime amor ¿Qué pasa entre tú y yo? Del 92 Si estoy loco de amor Y si quiero estar contigo Quiero estar Pegado a tus sentidos Abrazar Al fondo mi delirio Platicar Tu voz quiero escuchar Estoy loco de atar Y tú no estás conmigo Quiero gritar Tu nombre nada más Sentirte despertar Amarte sin cesar Quiero sentir Tus labios en los míos Salirme de este frío Que me atrapa Si no estás Gracias, gracias Tu esplendor Me consume en mis sueños Tu calor Sé que no tiene dueño Llévame Hasta donde tú estás Mi amor quiere llegar Hacer pa' en tu nido Mi ave Dentro de mis sentidos Si Para ver Por qué no estás conmigo Construiré Mi amor en tu interior Caliente como el sol Te quiero en mi destino Quiero gritar Tu nombre nada más Sentirte despertar Amarte sin cesar Quiero sentir Tus labios en los míos Salirme de este frío Que me atrapa Si no estás Próximo cantante ¿Cuál te gusta, amiga? Los leo, los leo ¿Por qué no estás conmigo? Me pregunto yo ¿Por qué no estás conmigo? Si eres lo mejor que a mí me ha sucedido ¿Por qué no estás conmigo? Y sabes muy bien Que te amo Y tú lo mismo Tu cupido me lo ha dicho Y de amor ¿Por qué no estás conmigo? Pues pongamos las cosas en tu lugar Que cierren las alias de comenzar Bendito Y de amor ¿Por qué no estás conmigo? Vea el temor Que te consume por dentro Y déjate caer a mi delirio Dime amor ¿Por qué no estás conmigo? Si quiero tenerte Me abrazarte Me animaste Sentirte Vivirlo Dime amor ¿Por qué no estás conmigo? ¿Por qué no estás conmigo? Y no me dejas Que yo lo intenté Para brindarte lo de mi ser Y no lo entiendes Dime amor ¿Por qué no estás conmigo? Yo quiero decirte tantas cosas Que no puedo aguantar Y tu amor lo quiere así esquivar Estamos escuchando Willy González ¿Oíste venga? Willy González en vivo aquí Con DJ Guarte ¿Por qué no estás conmigo? Si yo sí ¿Por qué tú no estás conmigo? Conmigo Ay muchacha despierta Cruce con la frontera Ahora mismo ¿Por qué no estás conmigo? Conmigo De otro lado te enseñaré Lo que es amor Con mi cariño ¿Por qué no estás conmigo? Conmigo Ser hombre afortunado Cuando sienta tu calor Amor ¿Por qué no estás conmigo? Conmigo Conmigo No lo demores Te quiero amar Susurrándote al oído ¿Por qué no estás conmigo? Conmigo Quiero sentir Tus trajes de los míos Salirme de este frío ¿Por qué no estás conmigo? ¿Por qué no estás conmigo? Conmigo El momento es trapicio No lo es que es un abismo ¿Por qué no estás conmigo? Conmigo Pues decidete Les recuerdo que escucharon Álbum Justo a Tiempo 1992 Del maestro Willy González Ok ¿Qué otro cantante te gustaría? ¿Qué otro artista salsero te gustaría? ¿Qué disco? Lo voy leyendo Ok Gracias por el apoyo DJ Walter Mazonado En todas mis redes sociales Ok Somos nosotros ¡Suscríbete al canal!